es así es así yo diría que estamos hablando de relaciones y por lo tanto estamos hablando de para qué cómo y cuándo y para establecer una relación siempre tienes que saber con quién estás hablando y en qué momento oportuno toca que en cada momento y si tenemos que vigilar y estar pendientes de esa relación a nivel transversal y en todos los canales yo creo que no debemos generalizar ni al ni intentar que todos sean experiencias y vuelvo un poco a lo que decía antes no hay momentos para todo hay momentos en que el cliente está buscando experiencia pero también hay momentos probablemente más cercanos al momento de la compra donde el cliente espera a una promoción entonces yo yo soy muy poco partidaria de generalizar no si no vamos a ver realmente en qué momento encontramos al cliente y en ese momento que es lo más oportuno yo creo que no existe el marketing digital y el marketing no digital existe el marketing y luego existen unos canales y unas herramientas para gestionarlos entonces a mí no me gusta hablar de del marketing digital como algo desalineado con el resto no existe el marketing igual que existe el consumidor y no existe el consumidor digital